Este puede irme, mami Hoy me sorprende la noticia que te vas Sin sopesar el daño a mi corazón Sin tener pruebas que me acusen que he fallado Que tu amor he traicionado sin evidente razón En tu argumento dices que no vuelves más Y no analizas lo que me puede pasar Tu me condenas a perfecto sin buscarme Es lo mismo que matarme A privarme de tu amor Si yo no vivo para ti, ¿para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti Si yo no vivo para ti, ¿para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti Sin té, mami Yo no puedo vivir Un muerto seguro Tú me recibes Con besos de munición Manos arriba Dices a mi corazón Aquí más ropa Dices que vas a dejarme Es igual que fusilarme Si me das sin tu amor Toma mi arma y parame con las dos Total, ¿para qué estoy vivo? Si no puedo estar contigo Da lo mismo que morir Da lo mismo que morir Perdido en el olvido Si yo no vivo para ti, ¿para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti Si yo no vivo para ti, ¿para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti Toma mi arma y disparame con las dos Total, ¿para qué estoy vivo? Si no puedo estar contigo Da lo mismo que morir Perdido en el olvido Más, más, mátame Más, mátame Que me encanta esa banda Más, mátame Más, mátame